¡Vamos! 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 ¡Todos al suelo! ¡Manos en alto! ¡Ahora! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Tenemos contacto en las armas! ¡Está arrestado! ¡No haga movimientos bruscos y ponga las manos donde pueda verlas! Tranquilo, hombre. Me rindo. ¿Sam Fisher? ¿Queda arrestado bajo la acusación de asesinato, conspiración y actos de terrorismo? ¡Por fin nos conocemos, trito! Sam Fisher, ¿cómo se declara? No culpable. Quiero que vigilen las 24 horas al prisionero. El juicio será el día 14. Llévenselo de aquí. Aún a la fuga, a pesar de la operación que los agentes federales han montado en tres estados. En lo que ya se ha llamado la mayor caza de la historia. Fisher fue juzgado en la corte marcial por su papel en los terribles sucesos de Nueva York que dejaron millones de muertos. Repetimos, Sam Fisher sigue estando en libertad. En terribles su espacias de la esposa. ¡Ahora doch! Perse. ah y 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 Gracias por ver el video.